Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como decir francino Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante profundo Se va enredando, enredando Como en el mundo la hierba Y va volando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Bueno si amigos Pasamos muchas veces la tarde Acá en dormido Y en compañía de estos amigos Que son Alberto y Oscar Aquí en Matagorda Compartiendo la música Que es un elemento tan importante En la vida Como el arte Como otras expresiones Porque ustedes son amigos Hace cuantos años ya que se conocen Estamos sacando la cuenta Del año sesenta y tres Que nosotros prácticamente Estamos haciendo música Y desde ahí también Nos hemos emparentado Con mi compadre Alberto Se casó con mi hermana En el sesenta y siete ¿No? En el sesenta y siete Y ahí hemos permanecido En el tiempo Justamente con lo que es la música Y eso nos ha permitido A nosotros Tener una relación muy bonita Un nexo de amistad Un nexo a vos Así o sea Bueno, ya veo que la música Es importante Pero se han desarrollado Amistad Son compadres Son socios de música Y bueno Y para usted Que nos está escuchando Nos acompaña Desde Arica a Puerto William Qué lindo es tener un amigo Un amigo en el tiempo ¿No es cierto? Porque es como Se embarren en esa tierra Digamos, es fértil Fértil de la vida Y por lo mismo Bueno, cántenos Una canzoncita Usted me decía Que se estaban poniendo viejos En esta amistad Pero yo pienso que Renanza para la amistad Vamos poniendo tiempo No hay remedio No hay remedio a esta verdad Cada vez no cuesta pelo Aceptar la soledad Los barcos poniendo abiertos Sin saber cómo es volar Sin saber cómo es la felicidad Vamos poniendo viejos Sin vivir en realidad La música La música nos ha permitido Justamente Valorar mucho más Lo que es la vida No sé ¿Por qué dices esta verdad? Porque ahí Como que Encuentra Como Lo esencial De lo que es la persona Encuentra que nosotros Tenemos Que el Señor Nos ha dado fruto Nosotros somos creyentes Somos católicos Y en eso Hemos descubierto Que servimos al Señor En la misa Vamos nosotros Con mi compadre Y cantamos A las ocho y media Y acá en la parroquia Y esto lo estamos haciendo acá Otra cosa que le voy a decir Bueno, también La familia La señora Este ámbito de la música Ha embargado Toda la familia Me da la impresión Porque siempre están Las patronas ahí Acompañándolos Ellas son nuestras fans Claro que sí Incondicional Que le voy a decir Siempre vuela lejos Como una paloma Libre por el cielo Tantas veces quise Ser igual al viento Llegar a sus labios Y rojarle un beso Me beso de ilusiones Esperanza y miedo Vivo encadenado A este sentimiento Para verme libre Con sus alasuelos A mi corazón Le basta con su pecho Al final Por fuerte que están los vientos Soltarán Amarras todo mi sueño En el puerto Quedará La tristeza Y el dolor Que me da La ausencia Del amor Amado amor Amado amor Amado amor Amado amor a media luz la veo en el callejón romántico del pueblo de repente el mundo se queda en silencio todo es tan hermoso pero es solo un sueño al final por fuerte que están los vientos soltada amarras todo mi sueño en el puerto quedará la tristeza y el dolor que me dan la ausencia del amor amado amor quisiera ser viento correr por los montes y valles de esta tierra amada llevar un mensaje de luz de una nueva alborada ser una bandera ser una bandera de paz entramada amada deja que te cante soy tu humilde adorador quiero quiero con mi tierra con mi tierra querida ser el mensajero de tu amor 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 el verdor de tus valles ríos y montañas y tu inmenso litoral tierra que bonita es mi tierra que bonita es mi tierra cuantas galas te has de inmortal tierra que bonita es mi tierra tierra deja deja que te canten soy tu humilde adorador quiero oh mi tierra querida ser el mensajero de tu amor 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 el verdor de tus valles en ríos y montañas y tu inmenso litoral tierra que bonita es mi tierra cuantas ganas te hacen inmortal tierra tierra que bonita es mi tierra cuantas ganas te hacen inmortal que bonita es mi tierra con la tierra hills mario nicer Gracias por ver el video Gracias por ver el video